Dos científicos mexicanos han descubierto que nuestro ADN, nuestro ácido desoxirribonucleico, se mueve en universos paralelos. Universos paralelos. Los expertos en genética electoral, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, hicieron público su hallazgo de que la democracia no está en el ADN de los mexicanos. Los doctores Murayama y Córdoba leyeron el párrafo del llamado Plan B de la Reforma Electoral que dice que los módulos de atención ciudadana que instala el Registro Federal de Electores se deben ubicar preferentemente en bienes inmuebles de dominio público y concluyeron que esto implica que la credencial del elector va a desaparecer en otro universo paralelo y que esto afectará el derecho al voto y la identidad. En cambio, en nuestro universo, si leemos el Plan B, veremos que esto es falso, pues el plan establece en su transitorio quinto que dichos módulos seguirán funcionando de manera normal y que no se alterará su cantidad. Lo que omiten los doctores Ciro y Lorenzo en su análisis es que esa medida se impulsa porque algunos de los actuales módulos del INE se rentan carísimos. ¿Será que Ciro y Lorenzo no saben leer? ¿O es que viven en un universo en el que las palabras significan algo distinto a lo que está escrito? Ciro y Lorenzo también alertan que el Plan B podría tener como propósito la anulidad de los comicios presidenciales de 2024. Provocaría grandes conflictos postelectorales, desataría la violencia, precipitaría la colisión de galaxias y provocaría la destrucción del universo y el estallido de todos los universos paralelos. En el universo de los tiempos políticos mexicanos, lo único que realmente ocurre es que en abril, Murayama y Córdoba dejarán de ser consejeros del INE y que esto, para ellos, significa el fin del mundo y la destrucción de su universo dorado en el que ganan fortunas y viven como dioses. En nuestro universo, miles de mexicanos piensan, pensamos, que Lorenzo y Ciro afirman que la democracia no está en el ADN de los mexicanos porque el ADN que estudiaron salió de sus propios testículos, los cuales han adquirido el color azul del Partido Acción Nacional. Al ver cómo se confrontan los universos de los doctores Murayama y Córdoba con el universo de la realidad mexicana, cabe preguntarse, ¿en qué realidad viven Ciro y Lorenzo? ¿A quién quieren engañar? ¿Por qué mienten? ¿Qué credibilidad puede tener un árbitro que miente? ¿Qué otras mentiras nos han contado? ¿Por qué, siendo los árbitros electorales, han tomado partido de manera tan descarada por el PRIAN y Claudia X. González? En el universo de los versos se dice, Córdoba y Ciro se van, ya se acaba su mandato, nos dieron liebre por gato y se van directo al PRIAN, que los hará candidatos, aunque no sea de inmediato. No son gente sin partido, son dos árbitros vendidos. Y es que Lorenzo sí tiene al PRIAN en su ADN.